¡Puerto Rico! ¡Habla W el Sobreviviente! ¡Y el Marquentona! ¡Y Andrés! ¡Vamos a presentar al más esperado! ¡Cavión! Estoy así de besarte, así de enamorarme Estoy así de pegarte y pa' casa llevarte A ley de na' pa' devorarte y devolverte a tu casa el marte Es tu cuerpo así, tu carita así, o es este vaca al día Haciendo que todo eso te resalte ¡Qué interesante! Imaginarte tú diciéndome papi Própreme el G-Spin, que estoy bien horny Verde como Celtic, pidiendo que no te liqui Suave en el glitchy, perialtistic Ataquipileptic, flip flip bla bla Sexo atletic, mi dedo regando en sus labios el lipstick Y los screenes de Matrix poniendo la music cuantas y beat, no dice D breath** Tant Gych Tant Gych Tant Gych Tant Gych estoy así de pegarte y pa casa llevarte a ley llena pa nebo darte y devolverte a tu casa el marte es tu cuerpo así, tu carita así, es este vaca al día haciendo que todo eso te resalte que interesante, que interesante Ay y me lle, ya nove ya, jòn, 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 jòn jòn, 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 jòn quiexcode A lo mami Wiki wiki Navidad Wiki wiki A lo mami